Una abogada regresa a la Fiscalía de la Nación. Las riendas del Ministerio Público ahora están en manos de Liz Patricia Benavides Vargas. Mediante redes sociales, la Fiscalía informó que en sesión extraordinaria, la Junta de Fiscales Supremos la eligió de manera unánime en reemplazo del fiscal Pablo Sánchez, quien ocupaba el cargo de forma interina. Tan solo tres días después que se diera a conocer las incorporaciones de la flamante fiscal de la Nación y su homólogo, Juan Villena Campana, el cuerpo de magistrados dio a conocer la elección. Esta reunión permitió completar el quórum reglamentario de la Junta. Por lo menos la designación de estos dos últimos fiscales supremos por parte de la Junta Nacional de Justicia alivia un poco el problema institucional en las alturas del Ministerio Público y le permite con regularidad y con legalidad elegir un nuevo fiscal de la Nación. Pero, ¿quién es Liz Patricia Benavides Vargas? Con 53 años de edad, la nueva fiscal natural de Huancabelica tiene grados de maestría en Derecho Civil y Comercial, así como un doctorado en Derecho, ambos de la Universidad a las Peruanas. Abogada de profesión, tiene acumulada una trayectoria de 27 años en el Ministerio Público, donde empezó desempeñándose como fiscal adjunta hasta llegar a ser fiscal suprema adjunta. Se sabe que a